y colaboradores, muy breve diría lo siguiente. En primer lugar, les dije, hay que agradecer al presidente que nos tome en cuenta. En segundo lugar, faltan dos años y medio. Dediquémonos a trabajar, seamos eficientes, respetemos a los demás, además, actuemos en función de eso, no perdamos la concentración en lo que estamos haciendo, seamos consistentes, perseverantes y lealtos. Y por supuesto que cuando se den las normas, lleguen los tiempos, faltan, estamos a la mitad del gobierno, cuando eso llegue, estemos preparados para participar de acuerdo a las reglas que en su momento se dan. Y eso es, en esencia, lo que ahí se dijo, es verdad la información. Y por eso se dijo, para que no haya especulación. Esa es la posición en la que yo estoy y mis colaboradores y amigos. No vamos a distraernos y vamos a seguir actuando con eficiencia. Muchas gracias. Gracias a todos.